Gracias. Debe estar más alerta, Greg. Mis padres organizaron un baile de beneficencia. Prometí que estaría presente y quiero que me acompañes. Jamás he ido a esos bailes. No tengo vestido para eso. Además, ¿cómo llevar el cabello? Conozco un salón. Y por el vestido, no te preocupes. Yo lo voy a arreglar todo. ¿Pasa algo? Había una mujer por allá. Ayer estaba fuera de mi oficina. Sabía mi nombre. Tenía una venda en la muñeca. Fue muy extraño. Vámonos. Justo ahora. Sí. Infórmame. ¿La conoces, Cristian? Estoy en eso. ¿Qué significa eso? Tú no te preocupes. Confía en mí. Vamos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, mi novia necesita un peinado para que me vaya a dar esta noche. ¿Me pueden ayudar con eso? Tenemos tiempo. Quiero que se vea espectacular. Ven. Hola, ¿cómo estás? Me gustó verte. Cuánto te extrañé. Te traje a mi novia en este sitio. Qué lindo. ¿Crees que le puedo opinar? Vamos, repasiva. Te voy a estar bien. Ana. ¿Era la señora Robinson? Su nombre es Elena Lincoln. No me interesa su nombre, Christian. ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me traes con la mujer que te sedujo y abusó de ti? Nuestra relación terminó hace años. Somos amigos. Y socios de trabajo. ¿Socios de trabajo? ¿Es una broma? ¿Traías a tus sumisas? No puede ser. ¿Para qué? ¿Aprobación? ¿Qué? ¿Esto qué es? No es. No es. Eso no es, Ana. Entonces, la mujer que vi esta mañana era una de ellas. Discutámoslo en mi casa. ¿Quieres? ¿Alguien puede ir a hacerte el cabello allá? Cristian, mi cabello me da igual. Explícame qué ocurre aquí. Te lo voy a explicar todo allá. Ven. Oye, ¿puedes caminar? Oh, te cargaré. Tú eliges. Nunca lo harías. No, sí lo hago. Está bien. Bien. Camino.